¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. La Posada Mágica es una obra que refleja los problemas que viven integrantes de la comunidad de Salinas. En efecto, Diane, su unidad y la mezcla de dos culturas es el mensaje que ellos tienen precisamente para esta región. Estelia Jiménez, quien habló con ellos y nos tiene el reporte. Buenas noches, la obra es ambientada en el este de Salinas y esperan que los espectadores vean más allá del crimen que se asocia con el barrio. Veamos lo que les preparé. Así fue como se estrenó la obra de teatro La Posada Mágica. Actores de diferentes edades le dan vida a una comunidad latina que ofrece referencias de su ciudad. No queremos que no más poner otra obra de otra comunidad en nuestra comunidad. Es muy necesario que se siente como la casa, como familia. Queremos también poner un poquito, un pedacito de Salinas para que la gente sepa en dónde estamos, en qué calles estamos y para que la gente se vea que estamos en la comunidad. Luis y su hija actúan en la obra. De hecho, es una bendición. De hecho, nunca había pensado estar en una obra con mi hija. A Kimberly le gusta participar en la obra de teatro. Mi papá me quería divertirme y, como, porque siempre estoy en la casa, estoy aburrida. Dice que su papá quería que se divirtiera y ahora, en lugar de estar aburrida en su casa, forma parte de una obra de teatro. Para Deanne, La Posada Mágica es especial porque es la primera vez que participa en una. Quería saber qué es el significado, la razón por la que la gente lo hace. Y los obstáculos que viven los personajes también trascienden la vida real. En Estados Unidos estamos pasando por algo más, 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 más grande, ¿verdad? Pero no tenemos de otra. Tenemos que unirnos para llegar a lo que es el obro. La Posada Mágica es una obra que refleja los problemas que viven los miembros de su comunidad. También su unidad y la mezcla de dos culturas. Y esperan que las personas se lleven este mensaje. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestra comunidad, tenemos nuestra cultura. El director de la obra espera que los espectadores recuerden la importancia de su familia, su comunidad y su cultura. La Posada Mágica estará en el Centro de Artes de Alizal, este fin de semana y el siguiente. La entrada es gratuita.